Uh, un poco de luz con el horno. Lo veo porque plantas con un arbolito ahí. Uh, veo luz. Déjame hacer herramientas de piedra. Ay, ocupo piedra. Qué bueno que me rodea piedra. ¿Quién quiere una espada de piedra? ¿Nadie? No. No. Toma, chicha. Ah, ¿sí tienes madera? Sí. Consiguiendo. Tengo un toque. Aunque sea algo tonto, ya después la vamos agrandando. O buscamos otro lugar. Ay, se mira muy oscuro aquí, todo feo. ¿Dónde estás, guau? Guau, hay un buen decrepit ahí abajo. Ay, gracias por... De asustarme más. Yo quería ir a tu casa. Aunque se haga de día, los creepers estarán ahí. Oh, hay dos puerquitos. Yo los quiero. Hay muchos zombies. Oh, maldito. Ah, no, no eran puerquitos, eran ovejas. Sí, guau, encontré lava. ¿Lava? Sí. ¡Diamante! No, mientas. Pues, donde hay lava cerca, hay diamante. Pero está en la superficie, en la lava no creo que haya diamante. Tal vez... ¿Dónde están? No sé, es de día. Digo, hay que esperar a que sea de día. Ya tengo... Ah, no, me faltó una gul para hacer... Ay, 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 ay. Ahí hay una bola. Ahí hay dos creepers, un esqueleto y dos hombres. No, para uno, dos, tres, cuatro, no para ti solo. Él te iba a hacer su casita así, toda bonita, pintada de rosa. Y está haciendo una de tres por tres. Ah, no, cuatro por cuatro. Estaba haciendo su casita pintada de rosa. Ah, qué más falta. Oh, se vino sobre Luis. No, pues ni modo, se perdió la diversión. No, que entró. Va a morir. Sí, pero no lo vea en el TeamSpeak. Uf, entonces va a morir muy rápido. No, no, a ver, qué más puede hacer. Veo un poco de cobo. Vamos a hacer uno. Te veo, te veo, te veo. Bueno, veo a Luis. No, 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 ups. Ok, nuestra casa ya se fue bien. Está aquí, me va a visitar. Oh, tiré nuestro abuelito. Aquí está. Atrás, un zombie. Oh, estoy a punto de morir. Ay, un zombie con Luis. Eh, va a morir. Y no, está de arriba de una piedra. Y el zombie trata de hacerte arriba. Ups, ya murió. Va a morir. Se va a morir. O sea que hay algo en mi palo también. Lo veo corriendo, lo veo corriendo. Ay, ya murió. Oh, 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 oh. Ah, morí. Morimos. Wow, que dice. Yo sigo vivo. Yo sigo vivo. No, ven. Yo sí hice mi casita, eh. Y ahora encontrar nuestra casa. Decían que iba a morir. Como que, 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 que pasó. Nuestra casa. Ay, veo un zombie ahí. Todo. Oh, oh, creeper, 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 creeper. Salgan, salgan, salgan. Vense de ahí, váense de ahí. Uh, te veo, te veo. No, no, vengas a su mí. Venga, vengas a su mí. Venganse a mi nombre. Ah, un creeper me sigue. Espera, un creeper me está siguiendo. Ah, no, te sigue un esqueletón. Sí, me está siguiendo todo. ¿Y por qué plantaste árboles aquí? Árboles aquí. Vente, 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 vente. Acá, acá. Arriba, baboso. Espera, espera, ya que sí llegó. Y no me digas así. ¡Abre la puerta! Oh, zombie creepers. Wow, 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 wow. Wow. No, yo cierro la puerta. Ahí te dejo fuera. No, ya, ya ha morido. Wow, wow. No destruyas mi casita. Oh, wow. Es que eres creeper y no te matan a ti por creeper. Vente, arriba. Acá, arriba. ¿Me miras? Espera, ya es de día. Vámonos, llévate tus cosas. Quiero. ¿Qué? Un poco de... ¿En serio? ¿Dónde? De día son amigables, eh, por si no sabías. ¿Dónde está? De día son amigables. Creo que encontré una... Creo que encontré una... ¡Oh, un creeper amigable! ¡Oh, la creeper! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, no era amigable, me mentí! Es que eres disfraz... Es que estás disfrazado de creeper. Aún así, dijo que era amigable. ¡Bum! ¡Bum, bum! Ahorita se va a escuchar mucho, bum. Ok. Guárdame, maten los creepers y agarren TNT. ¡Oh! Bueno, al menos sus restos de TNT. Voy a conseguir lana. Ella tenía dos. ¡Hola, puerca! ¡Vete, puerca! ¡Mátame! ¡Mátame! A ver, ¿dónde está nuestra casa? A ver, ya todos vengan, si no se van a quedar perdidos otra vez. ¡Vérense! ¡Déjenme! No me vayan a dejar otra vez afuera, eh. En la oscuridad. A ver, vengan. Dejen, consigo un poco de lana. Dejen, consigo un poco de lana. ¿Dónde están? ¡Ay, ay, ay! Yo aquí por el spam. Ok. Ahí veo Luis. Y recolectan un poco de madera. Vamos a conseguir Pou también, eh. Vamos a buscar Pou. Sí, pero ¿dónde están? Vénganse por acá. Vamos a ver nuestra casa. ¿Quién está plantando tantos árboles alrededor? Yo, para que después tengamos más madera. Pero hay que plantarnos cerca, no lejos. Oh, ya encontraron nuestra casa. Pero al menos algo. Wow, creo que ustedes se fueron para otro lado. Es que, mira. Pero solo tú, ven. Voltea y no hay nadie. No, yo voy a ir con ustedes porque no me quiero quedar otra vez afuera acá. En la oscuridad. Acá arriba, vengan todos. Me miran, me miran. Sí. Me voy a hacer un traje. Uno bonito. Uh. Qué madera. Oh, maldición. No tengo pickaxe. ¿Alguien tiene pickaxe? Yo tengo un pickaxe. ¿Dónde estás? Vente, rápido. Ahí es donde está Chicho. Ya te veo. Acá. Sí, voy. Mi pickaxe. Uh, se me da que no dé. Oh, déjalo, hago. Es lava. Déjalo. Dejalo. Dejá un pickaxe de stone. Necesitamos hacer esta led. Ya me alcancé de poner tierra para llegar a mi casa. Con los palitos. Ya está. Ahí está, ya. Ahí está. Sí, en serio. Por eso, suba. Ahí voy, voy. Necesitan tierra. Ahí tienen tierra para que suba. Ja. Ahí voy. Deja. Desbarato mi warbench. Y agarro un poco de ese cobo. Estoy tirando un poco. ¿Veo zombies? Ah, no. Tiene un zombie. Una cara de zombie. Frente de mí. ¿Qué? Ok, ya. Voy a agarrar el cobo. Por si acaso. No. Ahí está. Vamos a construir nuestra casa. Ah, necesito una pala. ¿Qué? Ay, qué chico. ¿Tienes? Sí, ya. Veo cobo. Más cobo. ¡Woohoo! Hoy es mi día de suerte. No, no, no. ¿Qué haces, Aido? El piso es de madera, si no aparece un zombie. ¿De qué lado es donde van? Hay zombies, creo. Te vi zombies. Guau, ¿quién puso esta madera aquí? Yo. Creo yo. ¿Con dicha? ¿O dónde? Ah, acá arriba. ¿Tú dónde estás? No sé. ¿Quién sabe dónde está? Guau. Uy, ya te vi, creo. Uh, está bien lejos. ¿Para qué te vas a ver allá? Está bien, acá ruido. No está lejos, está fácil. Está al lado del spawn, casi casi. Ah, ya tengo 64. Ah, sí estará bien. Sí. ¡Oh, encontré mucho! ¡Ey, vénganse acá! ¡Encontré mucho Kou! Encontré como 10, creo. Agárralo y tráetelo. ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? Estoy minando. ¡Estoy minando! ¡Ah! ¡Mucho Kou! ¡Ay! ¡No son 10! ¡No son 10! Gracias por ver el video